La casa ya es otra casa Si han volteado hasta el recuerdo Entonces hay que volver Mi perro allá arriba inmóvil Viendo la tarde crecer Y este vacío de ahora Entonces hay que volver Y este vacío de ahora Entonces hay que volver ¿Volver para qué? Para sentir otra vez Que se desboca tu ausencia Dormida en mis venas Borrada en mi piel ¿Para qué muera tu ausencia? Entonces hay que volver Segunda Mi puente Mi viejo puente Que río verá correr Si lo han llevado de pilcas Entonces hay que volver Si lo han llevado de pilcas Entonces hay que volver Entonces hay que volver La magia ya se ha perdido ¿Quién la pudiera encender? Ni la tierra ya se ha perdido Ni la tierra ya es de tierra Entonces hay que volver Ni la tierra ya es de tierra Entonces hay que volver ¿Volver para qué? ¿Volver para qué? Para sentir otra vez Que se desboca tu ausencia Dormida en mis venas Forrada en mi piel Para que muera tu ausencia Entonces hay que volver Entonces hay que volver Entonces hay que volver